Hola gente de YouTube, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En este vídeo voy a hacer... Perdón. En este vídeo voy a hacer lo que hago muy pocas veces en mi canal. Y es pintar un dibujo. Y esta vez lo voy a pintar con rotuladores de tinta china. Y son estos. Estos rotuladores son buenísimos. Estos son comodísimos de pintar porque te facilitan el trabajo. Y son de la marca Faber-Castell. ¿Veis? Hasta aquí pone que es de tinta china. Estos rotuladores cuestan, este paquete claro, 13 euros. Señores, 13 euros. Así que si queréis conseguir rotuladores de estos, ya estáis empezando a ahorrar. Y bueno, en este vídeo voy a pintar a un personaje. Pero un personaje de los míos. Y sin nada más que decir, comencemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Lo veis? Lo mejor de esta tinta china, como ya he dicho varias veces, es que es una tinta permanente. Y bueno, espero que os haya gustado el video, y si es así, dadle a like, comentad y suscribiros. Y si queréis tener más notificaciones de mi canal, pinchad en la campanita de notificaciones. También podéis seguirme en mi página de Facebook. Y nos veremos en el próximo video. ¡Chao!